del sector avícola del departamento de Nariño. Soy integrante del semillero de investigación CEMIPSI de la Universidad de Nariño. En primera instancia, el sector avícola es uno de los más grandes sectores económicos que influyen dentro de la economía colombiana, siendo este mayor que el cultivo de flor de corte, también el cultivo de palma, la cría de ganado porcino y un 6.8 veces más grande que el cultivo de caña de azúcar. Y esto es un motivo que dentro del sector avícola es relevante mirar cómo se está respecto a la gestión del talento humano. Es por esto que uno de los retos que se encuentra dentro de este sector es la calidad de vida laboral de los trabajadores. Esto especialmente dentro de los operarios, ya que en algunas investigaciones se ha presentado que se encuentra una alta rotación debido a que los operarios son quienes deciden salir de la empresa debido principalmente al cansancio físico y mental que puede ocasionar las largas jornadas laborales. Entonces, para comprender mejor esta temática es necesario mirar qué es la calidad de vida laboral. Para Blanche, en el año 2012, la calidad de vida laboral es el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social experimentado por las personas y el puesto de trabajo. Y este, a su vez, se subdivide en dos dimensiones. La dimensión objetiva, en la cual hace referencia a aquellas cosas que se pueden observar, como puede ser la normatividad, la recomendación, cómo se encuentra ubicado el entorno de trabajo que tienen los colaboradores. Y también se encuentra la dimensión subjetiva, en la cual se puede observar las percepciones y las experiencias que tienen los colaboradores dentro de un entorno de trabajo. Por esto, dentro de los antecedentes se encontró varios. Hay que resaltar que la calidad de vida laboral es una temática que se ha venido estudiando desde la década de 1970. Por lo tanto, para esta investigación fue importante encontrar algunos antecedentes como fue el de Blanco de 1999, ya que precisamente esta investigación se centró en la calidad de vida laboral, específicamente dentro del sector avícola, en el departamento de Santander. En esta investigación, Blanco encontró que las áreas que más influyen son la social, la laboral. También encontró que la dimensión familiar y salud son aspectos de mejor. Esto expresado por parte de los operarios. También, por su parte, en el año 2012, uno de sus principales hallazgos fue encontrar cuáles fueron aquellos factores de rotación que inserían dentro de una empresa viva. Dentro de esto, se encontraban que los operarios también manifestaban que ellos no tenían oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. y también los trabajos que eran muy repetitivos en todos esos labores. Por su parte, Rojas y Aguilar, en el año 2016, también investigaron las condiciones de salud y seguridad que se encontraban dentro de este sector, encontrando que los operarios, por lo general, no utilizaban algunos elementos de protección personal debido a que estos eran incómodos para realizar algunos de sus labores. sin embargo, también identificaron que el hecho de que la empresa contara con señalizaciones por cada una de las partes que ellos tenían que trabajar también les aportaba para tener mayor seguridad. En cuanto a la investigación de Corso Barco, García y Pedraza en el año 2022, encontraron que las personas dentro del sector avicol sentían que no tenían un reconocimiento social y tampoco contaban con una autonomía para tomar decisiones. Por lo tanto, expresaban que si la empresa generaba espacios en los que ellos fueran más autónomos, probablemente se sentirían mucho mejor. Bueno, en cuanto al departamento de Nariño, se han realizado algunas investigaciones acerca de la calidad de vida laboral. Sin embargo, han sido en diferentes poblaciones, como han sido en mototaxistas, docentes universitarios y en transporte urbano. Es por esto que surge la pregunta de investigación ¿cuál es el nivel de calidad de vida laboral en una empresa familiar del sector avícola del departamento de Nariño? Como objetivo general, se tiene que caracterizar el nivel de calidad de vida laboral en una empresa familiar del sector avícola del departamento de Nariño. En cuanto a la metodología, esta propuesta de investigación tiene como paradigma epistemológico empírico-analítico para la parte del paradigma metodológico y el tipo de estudio es descriptivo y transversal. Para identificar bien lo que es la calidad de vida laboral como se mencionó anteriormente, se incluye en dos dimensiones. Entonces, en primera instancia se va a realizar una encuesta de datos sociodemográficos y para la dimensión objetivo será uso del escenario de condiciones de trabajo de Blanche aún disturbantes y para la dimensión subjetiva se realizarán entrevistaciones estructurales. En cuanto a la metodología como tal, se tiene que el procedimiento se utilizará el modelo de diagnóstico organizacional de Matabajo y Matabajo en el año 2018. Este básicamente consiste en algunas fases. Primero, se va a realizar una lectura de contexto en la cual se buscará toda la información que tenga la empresa, también la plataforma estratégica, cómo se encuentran o cómo se observan las relaciones que tienen los colaboradores. Posteriormente, se realizará una interpretación acerca de toda esta información que se ha encontrado para seguir con un diagnóstico el cual nos puede generar un panorama acerca de cómo se encuentra la empresa en ese momento. Una vez teniendo estas tres primeras fases se va a desarrollar el envío del consentimiento informado en dicho documento y socialización se hará énfasis en el objetivo de la investigación, también que va a ser una investigación que es de manera voluntaria y enfatizando que si en cualquier momento los participantes deciden salir están en todo su derecho. Adicionalmente, que toda la información se va a manejar de manera confidencial. Una vez que los participantes nos den su consentimiento se va a proceder a realizar la encuesta de datos sociodemográficos y también el cuestionario de condiciones de trabajo. Posteriormente se van a realizar las entrevistas semiestructuradas de las cuales se va a contar con un protocolo el cual se va a construir y va a ser enviado a algunos jueces en el área para mirar las preguntas de dicha entrevista sean más pertinentes. Luego se va a realizar una interpretación de los datos para seguir con una socialización con la empresa acerca de cómo se ha desarrollado esta investigación y también algunos datos relevantes que se encuentren en ese momento. Posteriormente ya se va a realizar un informe final. Bueno, en cuanto al análisis de datos, bueno, se empleará para la parte de los datos sociodemográficos y las escalas del cuestionario el programa Star Graphics y para las partes subjetivas que vienen con las entrevistas semiestructuradas se realizará una matriz de categorización y una triangulación con el marco de referencia junto a una comparación constante tanto del marco de referencia y el diagnóstico que anteriormente se mencionó y también con los datos que ya se vayan en contra. Dentro de los resultados esperados se espera que al finalizar todo el análisis de toda la información que se haya obtenido a través de esta investigación se pueda generar ya un estudio que sea netamente centrado en el departamento de Nariño de forma que se pueda brindar mayor información acerca de cómo se enfrenta la calidad de vida laboral y asimismo generar un insumo para futuras propuestas o programas de intervención o incluso la réplica de este mismo estudio. Como conclusión tenemos que la presente investigación de la calidad de vida laboral es un fenómeno que incluye de manera significativa dentro de todas las empresas por lo que es importante contar con información que pueda aportar a la comprensión de este concepto tanto desde la academia como desde la empresa. Estas son algunas de las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Rosalía por su presentación si el auditorio tiene alguna pregunta pueden realizarlo mediante el chat en caso de que no vamos a continuar con la ponente Rosalía perdón con formación del comité de convivencia laboral de la fundación Casa Salud en Montenilla 2022 que se enmarca dentro del tema de salud ocupacional el cual será presentado por Marta Elena Montoya Vega le dice Edith Burgos Rodríguez y Miguel Samuel Flores Félix muy buenos días buenos días buenos días Miguel puedes encender tu cámara por favor para la presentación si vas a compartir las diapositivas me colaboran presentando por favor claro que sí te recomendamos por favor si puedes ubicarte en un lugar donde no haya tanto ruido para que podamos escucharte ya estoy aquí para compartir las diapositivas bueno muy buenos días a todos los acá presentes mucho gusto mi nombre es Miguel Samuel Flores estudiante del séptimo semestre del programa Administración en Salud de la Universidad de Córdoba en el día de hoy vamos a compartir nuestra experiencia investigativa en cuanto a la conformación del Comité de Convivencia Laboral de la Fundación Casa Salud en la ciudad de Montería me colabora con la siguiente diapositiva por favor bueno como todos sabemos en la legislación colombiana todo el tema de Comité de Convivencia es laboral y de tipo psicosocial está determinado o se encuentra reglamentado en la resolución 652 de 2012 en la cual se establece la conformación de estos comités para prevenir y mitigar todos los riesgos de tipo psicosocial y de tipo mental que puedan afectar el normal desarrollo de las labores en los ambientes de trabajo y que esto representa negativamente en la salud mental de cada uno de los colaboradores desde su punto de trabajo aunque en Colombia también la resolución 1010 de 2006 pues nos da como que esos pasos a paso para seguir y conformar un comité de convivencia laboral lo que nosotros quisimos evidenciar acá en esta investigación fue como implementando me colabora por favor la siguiente de la perspectiva como se implementó mediante la la técnica del diesel tank entonces el objetivo fue establecer el comité de convivencia laboral en la fundación Casa Salud de la ciudad de Montería como les decía no nos guiamos por la metodología tradicional que es la de la resolución 1010 de 2006 sino con esta aplicando esta metodología pues el servicio se les hizo a las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo y de gestión humana de esta fundación se les hizo más práctico la conformación del comité de convivencia laboral me colabora por favor la siguiente diapositiva bueno la metodología que se utilizó dentro de las cinco fases del el como les había comentado fue algo más novedoso incluso se logró contar con la participación activa de los 14 colaboradores de la empresa pues teniendo en cuenta que estos temas de conformación de comités en cuanto a las organizaciones a veces los trabajadores suelen ser un poco no participativos suelen tener como que apatía por los procesos entonces lo que se quiso hacer fue cambiar esa mentalidad llevarles las las situaciones a los colaboradores de otra manera entonces dentro de esta fase en la fase de inspiración se organizaron charlas reuniones antes de los procesos de conformación con cada uno de los trabajadores donde se les motivaba para que participaran activamente en este comité luego en la fase de empatizar se logró a que cada uno de ellos se fuera vinculando en el proceso de conformación del comité por ejemplo que las personas que se postularan en representación de los trabajadores teniendo en cuenta que el comité se conforma por representantes de ambas partes lo que lo hace llamarse paritario es decir una parte del empleador y una parte de los trabajadores entonces estas personas que aspiraron a ser elegidas por parte de los trabajadores se les dio oportunidad para que crearan videos para que crearan flyers todo tipo de publicidad con la que ellos pudieran realizar o mostrar sus expectativas sus propuestas de trabajo para mejorar el entorno laboral entonces esas cositas fueron haciendo que los trabajadores se motivaran que el trabajador sintiera ese amor y sintiera esa empatía en el momento de hacer toda su campaña antes de la elección en el IDEAR pues bueno como todo proceso se desarrollaron entre los directivos y las personas que estaban encargadas del tema de las elecciones cómo iban a ser los planes de trabajo cómo se iban a crear las herramientas para la elección que fue algo muy novedoso se implementó el uso de las tecnologías de las TIC para hacer este proceso de elección aportando a que ya no fue realizado en papel como se hacía tradicionalmente que se tenían que hacer tarjetones que se tenían que hacer un buzón físico para que el trabajador votara que se tenía que hacer una recoger una lista de firmas para que quedara la evidencia todo se hizo mediante la utilización de formularios de google y otras alternativas por medios digitales que también funcionan y que pues también dejan evidenciado el proceso que se llevó dentro de la implementación dentro de esa fase ya se logró realizar el proceso de elección se eligió el representante por parte de los trabajadores teniendo en cuenta que por el número de trabajadores debía ser un representante por los trabajadores y su debido suplente es decir los trabajadores resultaron elegidos en el proceso estos trabajadores se capacitan de manera virtual con ayuda de los asesores en seguridad y salud en el trabajo con lo que cuenta esta empresa y también con ayudas de la ARL con el motivo de que estos trabajadores aunque no tengan la suficiente experiencia en cuanto a todo lo que tenga que ver con comité y convivencia laboral se eduquen se capaciten y ya ellos puedan ejercer sus funciones en mejores condiciones el prototipo de este o la prototipación de este comité pues partimos de que es un comité creado no con como les decía anteriormente con la metodología tradicional es algo un poco más innovador algo en lo que se puede demostrar que si se pueden crear estos comités o si se puede dar una participación en las empresas con una metodología diferente a la metodología tradicional a la que se acostumbran en las empresas a desarrollar los procesos me colabora con la siguiente diapositiva por favor bueno como resultados pues se logró la conformación del comité de convivencia laboral en la fundación casa salud como les decía se evidenció la participación activa del equipo de trabajo de la empresa se compenetraron en esta actividad y se llegó a se llegó a establecer o a reconocer que por parte de los trabajadores la importancia que tiene este comité en el desarrollo integral para ellos y en el mejoramiento de las condiciones del entorno laboral se notó el cambio desde que se empezó la implementación de todo lo que fue la conformación hasta la creación hasta las elecciones y hasta las capacitaciones y las reuniones que hacen mes a mes son netamente unas reuniones muy participativas por parte de los que lo conforman muy enriquecedoras se trabajan más lo que es el trabajo en equipo la comunicación asertiva y esto de una u otra forma propicia ambientes de trabajo más sanos ambientes de trabajo en los que no hay lugar para el desorden para los rencores y pues bueno es una experiencia muy significativa la implementación de este comité en cuanto a una nueva técnica de de elección y de conformación de esto me colabora por favor con la siguiente diapositiva bueno pues como conclusiones sabemos que es obligatorio por parte de de los empleados de los empleadores brindar condiciones de trabajo dignas seguras con unos ambientes saludables para cada uno de sus colaboradores esto con el fin de evitar que que se ejecuten o que se den esas situaciones de acoso laboral donde los ambientes de trabajo no sean seguros para cada uno de los empleadores que se le propicien ambientes seguros desde el punto de seguridad industrial entonces acá vimos cómo se preocupó la gerencia de esta fundación para tratar de que los entornos en esta compañía fueran sanos que no se propiciara el acoso laboral desde ambas partes porque recordemos que el acoso laboral no sólo se se da de empleador a empleados sino también de empleados a empleador e incluso entre mismo entre empleado y empleado como también llegamos a la conclusión de que la implementación de este comité generó un adecuado ambiente de trabajo organizacional mejorando los procesos y se logra el aumento de la productividad laboral dentro de la fundación casalud pues por lo que ya les habíamos dicho una compaginación una compenetración en todo este proceso lo que motivó a los trabajadores y a todas las secciones y a todos los procesos de esta compañía a que los ambientes fueran realmente sanos y no reducir es la importancia de este comité los niveles de acoso laboral y de cualquier tipo de cualquier otro tipo de situaciones que se sea evidenciada o que repercuta negativamente en las condiciones de salud mental de cada uno de los trabajadores agradecemos a todas las personas que están acá conectadas por escucharnos esta experiencia significativa que tuvimos de cerca y que vivimos de cerca en la fundación casalud en cuanto al proceso de conformación del comité de convivencia laboral de esta compañía si alguien tiene alguna duda inquietud o pregunta pueden realizar y con gusto pues se las vamos a estar atendiendo claro que sí muchas gracias por el espacio los invito por favor a los participantes si tienen alguna pregunta para Samuel realizarla a través del chat recordarles que a través del grupo de whatsapp les compartí el formulario de asistencia el link de esta sala está en la descripción del grupo por si quieren de pronto enviarle el link a personas para que los vean en su ponencia eso se puede hacer igualmente está siendo grabada la llamada dice Rosalía Botina buenos días antes de la creación del comité qué situaciones específicas se encontraban dentro de la empresa y cómo han ido cambiando con la implementación de este comité bueno como todos sabemos por norma hay que cumplir la conformación de este comité pero qué se evidenciaba antes de la conformación de este comité con la metodología que se hizo que los trabajadores de una u otra forma eran muy apáticos a participar en este tipo de actividades por lo que los comités que creaban con anterioridad a este eran unos comités que prácticamente eran inactivos que sus actividades eran nulas y en cuanto a las revisiones que hacían por la alta gerencia y por las auditorías que se hacen de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a los temas de convivencia laboral eran resultados que eran prácticamente muy bajos entonces es allí donde la gerencia se preocupa por estas situaciones y debieron buscar otras alternativas de tal forma que los trabajadores no fueran tan apáticos a este tipo de situaciones o a este tipo de trabajo y se vincularan de forma positiva para revivir este comité cosa que no sucedía con el comité con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en el cual sí tenían los trabajadores de pronto más empatía y trabajaban con más entusiasmo en cuanto a este comité entonces la idea era pues no tener este comité inactivo sino reactivar gracias 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 por la respuesta vamos a dar paso a la siguiente ponencia presentada por Claudia Patricia Ortiz Delgado y Dayana Fernández Ortiz bajo el tema de salud ocupacional titulada estilos de vida y trabajo saludable muy buenos días se me escucha muy buenos días te escuchamos listo voy a presentar pantalla vale vale ya se logró eso la pantalla todavía no no todavía no voy a buscar tus diapositivas si quieres para compartirlas sí porque estaba presentando y no no hay problema ya las preyacento yo vale muchas gracias muy buenos días para todos los presentes el trabajo de mi proyecto presentado se denomina estilo de vida y trabajo saludable autor quien les habla Dayana Fernández Ortiz hacemos parte del semillero de investigación ya son jóvenes investigadores en administración y salud ocupacional mi docente que en este momento no está presente y ha sido mi tutor y mentor durante todo el proyecto Claudia Patricia Ortiz Delgado de décimo semestre en salud ocupacional con la corporación universitaria Minuto Dios de Neiva empezamos primero clasificando que son estilos de vida y trabajo saludable hablamos que el estilo de vida son los aspectos físicos y psicológicos o culturales que conforman la manera de vivir de un individuo o un conjunto de ellos se trata de una preferencia en cuanto al tipo de alimentos consumidos actividades desempeñadas y hábitos recurrentes que definen su modo de vida el trabajo saludable hablamos que es aquel en el que el concepto de salud del empleado va más allá de la ausencia de la enfermedad se trata de organizaciones prósperas desde el punto de vista de un funcionamiento y de cómo consiguen sus objetivos la salud de la empresa y del empleado que están estresamente vinculadas en los objetivos planteados el objetivo general fue identificar los factores de estilo de vida saludable en los mercaderistas de la ciudad de Neiva como objetivos específicos caracterizar los comportamientos o hábitos de la salud en mercaderistas a través de encuestas identificar las ventajas de una buena calidad de vida saludable por medio de una revisión documental y evaluar los riesgos asociados a los hábitos del mercaderista a través del análisis de la caracterización de dichos hábitos hablamos desde el rol del mercaderista que es la persona encargada de proveer los excesos de supermercados de productos para el consumo humano además que tiene como función principal promover el consumo de los productos por parte de los clientes en el desarrollo de este producto investigativo se hará un análisis documental acerca de los estilos de vida saludable y su relevancia en la salud de los mercaderistas como hipótesis plantada primeramente la hipótesis establecida es que estos trabajadores no disponen de un tiempo para desarrollar actividades físicas que mejoren su condición corporal así como una mala alimentación puesto que consumen demasiadas bebidas azucaradas grasas y harinas en el desarrollo de la investigación se establece que es de tipo cuantitativo descriptivo con corte transversal en el verdad de Sanferi en 2018 y se reconoce que esta metodología permite la investigación generalización y recolección de información de un número significativo de participantes en esta investigación se logra definir quién, cuándo qué y dónde y por otra parte este mismo autor reconoce que este tipo de investigación permite la comprensión de patrones frecuentes frecuencias promedios y correlaciones dentro del medio estudiado con el fin de entender las causas el efecto comprobar teorías hacer generalizaciones afirmar de negar hipótesis mediante el análisis estadístico permitiendo expresar los resultados a través de números o gráficos por otra parte la encuesta que se desarrolló para poder sacar los análisis y los resultados está basada para determinar las variables con respecto a la edad al nivel de escolaridad estado civil religión con la intención de realizar una caracterización sociodemográfica de mercaderistas posterior a ello se continúa con un estudio de análisis de consumo de alcohol tabaco hábitos alimenticios actividad física consumo de drogas y medicamentos hábitos de descanso sexualidad entre otros la encuesta se realizó a través de la aplicación de Google From para la cual se utilizó un link directo a la encuesta donde los mercaderistas fueron quienes respondieron en este estudio la presente población de mercaderistas presenta un patrón en el resultado es un patrón de descanso malo nivel de estrés y prácticas alimentarias poco saludables lo que se pretende es mejorar las prácticas alimentarias a través de un establecimiento de la hora para desayunar almorzar y cenar así como una dieta balanceada el consumo de alimentos fritos y bebidas gasificadas se correlaciona directamente con la actividad física y son directamente proporcionales además se sugieren aportes relacionados al estudio nutricional y el comento de prácticas saludables por medio de este estudio se logró conocer que la mayoría de mercaderistas son mujeres y que la edad promedio de estas son entre 28 y 37 años que es un nivel de escolaridad técnico en la mayoría de población y la mayoría vienen en un libre o están solteros y en su mayoría tienen una vivienda arrendada el 71% son católicos y la mayoría de su personal actualmente no estudia sin embargo no ejercen la profesión de mercaderistas en la actualidad siendo esta su principal fuente de ingresos la mayoría goza de una buena salud sin embargo presentan niveles de estrés con respecto a la calidad de vida la producción en promedio asegura que es buena duermen en promedio de 6 horas diaria cuidan su peso sin embargo no controlan su peso con algún artefacto especializado sino que lo hacen a través de la observación directa sin embargo no realizan actividades físicas ni mucho menos hacen dieta y tienen malos hábitos con respecto a alimentación no se automedican y cuando lo hacen es por causas leves como dolores de cabeza en un estudio en un estudio que se logró hacer de correlación de índice de masa corporal como se logra observar en la gráfica con respecto a ello los encuestados tres hombres presentan peso normal uno obesidad leve cinco con sobrepeso y de las mujeres encuestadas 19 presentaron peso normal nueve con obesidad leve tres con obesidad media una con obesidad mórbida y 22 de ellas presentan sobrepeso del análisis del índice de masa corporal reflejada del 100% de los encuestados el 86 son mujeres y el 14 son hombres dando como resultado el género masculino el 55% presentan sobrepeso y del género femenino el 44% presentan sobrepeso en el desarrollo y adaptación a la vida cotidiana buenos hábitos de salud permite prolongar y evitar enfermedades lo cual es beneficioso para la salud de cada persona así como el análisis del entorno de los mercaderistas para que se adapten a las condiciones correctas logrando manifestar las medidas necesarias para sentirse mejor y vivir mejor inclusive en su entorno laboral OFAN en 2002 manifiesta que establecer medidas de control como buenos hábitos alimenticios favorece las condiciones para vivir mejor y sentirse mejor así como ejercitarse en mantener el rendimiento cardíaco y controlar el peso no me aparece en más diapositivas si, ahí cortamos si señora muchas gracias muchísimas gracias Dayana si alguien en el chat quisiera dejarle alguna pregunta para ella puede hacerlo en este momento nuestra ponencia a continuación se titula determinantes de la salud como primer acercamiento a la promoción de la salud montería 2021 la cual será expuesta por Miguel Andrés España Romero en Alvis Esther Espitia Cabrales y Evelyn Giseth Morelo Barrios en la línea de salud pública Buenos días Buenos días Buenos días ¿Vas a proyectar pantalla? Bueno, sí está bien En caso de que presentes dificultad me avisas para hacerlo yo Listo ¿Pueden ver la presentación? Sí, se está observando en pantalla Pueden ver mi presentación Sí, te estamos observando ¿Me escuchas? No Me escuchan Me escuchan Sí, Evelyn Sí, pueden ver mi presentación la primera diapositiva Sí, sí se está viendo tu presentación Bueno Buenos días a todos los presentes del sexto encuentro interinstitucional de semillero de investigación mi nombre es Evelyn Giciel Morelos Morelos Barrios hago parte del semillero de investigación de la Universidad de Córdoba Sazna Panea en Salud con la docente Enalvis Espitia Cabrales y los coautores de este trabajo mi compañero Miguel España Romero Este trabajo lleva por título determinantes de la salud como primer acercamiento a la promoción de la salud Montería trabajo llevado a cabo en el año 2021 hacemos parte del programa de administración en salud de la Universidad de Córdoba Bueno este trabajo realizado parte de la premisa de la definición como tal de lo que entendemos como determinantes sociales de la salud teniendo en cuenta que son todas aquellas circunstancias en que las personas nacen crecen trabajan viven y envejecen y todas las fuerzas y todo lo que influyen en las condiciones y en la vida cotidiana de los individuos por eso pues nos pareció relevante indagar acerca del diagnóstico situacional del estado de salud de las personas en una población en la urbanización La Gloria de la ciudad de Montería entonces nuestro objetivo el objetivo que nos planteamos para este estudio fue identificar en la población de la urbanización La Gloria de la ciudad de Montería las conductas que aplicaban los individuos en sus estilos de vida como estas conductas ya sea positivas o negativas afectaban su estado de salud y asimismo buscar estrategias de prevención y promoción de la salud fomentando la participación social En cuanto a la metodología este es un estudio descriptivo transversal en el cual el instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue un cuestionario donde se identificaron los determinantes de la salud de esta población se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables por técnicas de estadística descriptiva usando gráficos y tablas para la representación de la información Bueno en cuanto a la distribución por género podemos encontramos que la gran mayoría el total de la muestra fueron 24 personas donde la mayoría fueron de celso femenino con un 70.8% En cuanto a los resultados de esta investigación vemos que la mayor parte de la población pues investigada en este caso adoptaba hábitos poco saludables entre los cuales encontramos fumar consumo de alimentos fritos ultraprocesados con alto contenido en grasas consumo de alcohol también encontramos que algunos de ellos comenzaban estilos de vida protectores como el consumo de frutas de forma frecuente realización de ejercicio físico donde la mayoría de las personas encuestadas manifestaron que lo realizaban a veces y algunos pues nunca como lo muestra en el gráfico número 2 bueno también pudimos encontrar que los factores los antecedentes familiares jugaron un papel importante la hipertensión arterial fue el primer el principal factor como antecedente familiar seguido de la diabetes la obesidad y algunos factores ambientales que también pues afectaban la calidad de vida y el entorno de los participantes como pues la basura campo abierto la presencia de humo aguas residuales y en cuanto a la participación comunitaria que fue otro aspecto que se investigó el 95.8% de los encuestados respondió que contaban con una junta de acción comunal y el 4.2% respondió que con una abeduría entonces hicimos una priorización de acuerdo a los resultados que obtuvimos con esta investigación pues priorizando los problemas que más afectaban a esta comunidad elegida y se establecieron se estableció un plan de intervención con el cual con el fin de lograr una sensibilización con respecto a los hábitos de vida saludable entonces el plan que el plan incluye las siguientes actividades promocionar estilos de vida saludables en toda la población y en todas las etapas de la vida priorizando la promoción de la actividad física la alimentación equilibrada promoción de la salud y prevención de la hipertensión arterial así como pues promoción del cuidado del medio ambiente fueron las principales pues actividades las más relevantes que consideramos de acuerdo a las conclusiones de este estudio bueno una de las otras de las conclusiones que pudimos obtener de acuerdo a la investigación es que es importante es de suma importancia los diagnósticos comunitarios ya que a través de ellos podemos evidenciar las necesidades sentidas por la población de acuerdo a su estado de salud de acuerdo al ambiente como están organizados internamente pues en la comunidad y también pues la medición del riesgo que es una de las mejores maneras de establecer un orden de prioridades dentro de la prevención y autocuidado ya que permite el diseño de planes y estrategias de forma integral las referencias de este trabajo gracias muchísimas gracias Evelyn si alguien por el chat quiere dejarle una pregunta a ella para que pueda responderla este es el momento mientras esperamos que ustedes hagan sus preguntas se va alistando yo Andrés Carolina Brito Cuello y Ladies Paola Urechi Ramírez en la línea de salud pública con su tema me confirma si yo Andrés y Ladies están en la sala ¿Ustedes van a proyectar la pantalla o necesitan apoyo? Nosotros vamos a proyectar vale está muy bien ¿Podemos ir proyectando ya? Sí pueden ir proyectando no hay preguntas en la sala virtual muchísimas gracias Evelyn por tu presentación un gusto gracias a ustedes un gusto gracias a ustedes un gusto Gracias. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Ya estás proyectando, Joandris? Está proyectando mi compañera Lady, pero que no es inconveniente porque no deja poner las diapositivas en pantalla completa. Voy a buscarlas para poderles ayudar. Y ella va a intentar otra vez. Ok, ok, está bien. No, aún todavía no las podemos observar. Y no tengo las diapositivas de ustedes aquí descargadas. Entonces, bueno, ya se observó una pantalla. Si quieren pueden iniciar su presentación, no importa si no se ve en pantalla completa. ¿Por qué no se ve en pantalla? No. 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 Gracias. Buenos días, ladies, dejaste de compartir pantalla. Y no puedo colaborarles proyectando las diapositivas porque no las tengo. Listo, ¿y ahí? ¿Ya se observan? Ahí se ve una pantalla, pero no las diapositivas. Si ustedes quieren, pueden enviarme las diapositivas por el WhatsApp. Continuamos con el siguiente grupo, de manera que ustedes puedan resolver. No sé si les parece. ¿Me confirma, ladies, por favor? ¿Me regala, por favor, el número de WhatsApp? ¿No están en el grupo de WhatsApp? No, señora. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Voy a darles entonces mi número para que ustedes me envíen las diapositivas. Mientras tanto, continuamos con el grupo de Elvira Durán Rojas, Lisbeth Olivares Aguilar y Néstor Eusebio Cogoyo Morales. No sé si ya se encuentran listos. Hola, buenos días. Buenos días. Vale, por favor, no sé si van ustedes a proyectar la pantalla. ¿Colabora, por favor, con la audición? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿La diapositiva al grupo de WhatsApp? Listo, ya en un momento. Dale, tranquila. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, ok. Listo. Perfecto. Voy entonces a... Listo, ya están las diapositivas. Ok, ¿listo? Listo. ¿Me escuchas? Sí. Listo, sí, señor. Si se escucha, ya pueden iniciar. Ok, bueno, muy buenos días. Desde Semillero de Investigación de Salud, el Programa de Administración en Salud de la Universidad de Córdoba, venimos a presentar el siguiente estudio de investigación, el cual tiene por nombre el uso de protocolos de bioseguridad de los trabajadores en las organizaciones colombianas durante la pandemia COVID-19. Este trabajo que es orientado por la profesora Elvira Durán Rojas y el grupo también está conformado por los estudiantes, mi profesor Olivares y mi persona, Néstor Goyo Morales. El siguiente, por favor. Ok, entonces, de acuerdo con... Referente a la pandemia, pues por la COVID-19, por la cual se declara, por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia sanitaria a nivel mundial, y pues dada su rápida propagación, entonces, ésta se extiende por varios países, por varios continentes, y pues donde se ve afectado un gran número de personas, tanto a nivel sanitario, económico, político y social. Por lo cual, entonces, la Organización Mundial de la Salud determina entonces y establece una serie de protocolos de bioseguridad, cuáles fueron adoptados por los diversos países, donde en Colombia, mediante la resolución 777 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social establece los respectivos criterios y las condiciones necesarias pues para el desarrollo de las respectivas actividades, tanto económicas y sociales, y en donde también establece un protocolo general para todas las personas. Y también en este se establecen los protocolos, tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas. Entonces, dentro de estos protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud, se estableció la cuarentena obligatoria, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol, el distanciamiento social y la vacunación ante la COVID-19. Ahora, teniendo en cuenta que, aunque se tenían conocimientos de estas medidas, la práctica fue poca, es decir, que existía el conocimiento acerca de las medidas y las medidas establecidas, pero no se empleó adecuadamente dentro de las organizaciones presentes en Colombia. Es entonces aquí donde surge, ¿cierto?, la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo asumen los trabajadores el protocolo de bioseguridad ante la COVID-19 al realizar sus labores dentro de la organización? Siguiente, por favor, ¿no? ¿Está eso o sigo? Sí. Vale. Gracias. Entonces, dada la situación, se hace la siguiente pregunta, de la referente de la pregunta anterior, entonces nacen los siguientes objetivos. Entonces, el objetivo general que era evaluar el uso de los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19 de las personas que labraban en las organizaciones colombianas. Entonces, de aquí se establecen los siguientes objetivos específicos para dar cumplimiento al objetivo general. Entonces, el primer objetivo que es caracterizar los aspectos sociodemográficos de las personas trabajadoras, establecer las medidas implementadas por las organizaciones ante la COVID-19, y identificar las medidas adoptadas por las personas trabajadoras ante el protocolo de bioseguridad de sus labores. Por favor, siga. Ok. La metodología. Entonces, la metodología utilizada se utilizó un tipo de estudio descriptivo transversal, de enfoque cuantitativo. La población de estudio fueron personas colombianas trabajadoras de diferentes sectores económicos. El tipo de muestreo fue un otro agilístico por accesibilidad. Una muestra de 251 personas del departamento de Córdoba y de otros de Colombia. Las técnicas utilizadas, pues, fueron una encuesta con un cuestionario de 30 preguntas cerradas en línea a través del formato Google Formatos. También, en esta encuesta, en principio, se estableció el consentimiento informado de ley 1581 de 2012 del tratamiento de datos, donde se le hacía saber a la persona que sus datos se encontraban en esta encuesta y iban a ser tratados de la forma correcta, según establecido en la ley. Y el análisis de datos fue a través de la estadística descriptiva, en la cual se utilizó la herramienta de Excel para analizar los respectivos datos, que fueron analizados y representados en figuras a través de la mesa. Siguiente, por favor. Entonces, en los aspectos sociodemográficos, la edad de las personas, tenemos un promedio que es de las personas, la mayoría, el 56% de las personas que eran solteras, de las cuales tenemos que los niveles de estudios, un 35% se vencían al nivel técnico, un 32% universitario, y los demás tenían estudios de bachillerato y posgrado. Del 70% de la población, tenían entre 18 y 83 años, es decir, que las personas que laboraban en estas entidades eran personas jóvenes. Del resto, tenían un promedio de hasta 60 años. Del 100% de las personas, del 87%, pertenecían a los estratos 1 y 2. De los sectores económicos analizados, tenemos que el 31% se encontraban trabajando en el sector salud. El 11% en otras empresas de servicios, el 10% en educación y el 32% en otros servicios, como el agrícola y otros sectores que también fueron analizados. Entonces, de los resultados, las medidas implementadas por las organizaciones ante la COVID-19. Entonces, según Santana, inspirando en el 2021, de la resolución 777 del 2021, en las entidades o en las empresas, pues, que previamente se realizó el estudio, se tiene en cuenta que en un 96% se encontraban avisos en las empresas, al igual que en un 97% se fueron administrados los elementos de aseo a los trabajadores para que se aplicaran de manera correcta los respectivos protocolos. Al igual, también se estableció un 90% pues el distanciamiento social que se establecía dentro de los protocolos de bioseguridad y en un 91% pues se estableció un distanciamiento entre cliente y usuario. Por favor, la siguiente. Entonces, según las medidas adoptadas por las personas trabajadoras, tenemos en cuenta que el periodo de uso para cambiar el tapabocas que establecían las personas fue bastante positivo en un 91%. El uso del tapabocas según el protocolo que aquí marca que tenemos un 61% de que las personas no usaban el tapabocas según el respectivo protocolo establecido. Entonces, se mantenía el uso del tapabocas para hablar. Un 94% de las personas mantenían el tapabocas para hablar. Del resto, no lo hacían. Se tiene en cuenta precaución al retirarse el tapabocas. Un 88% de las personas hacían el retiro del tapabocas de la manera correcta como se establecía en los protocolos de bioseguridad. Un 85% de las personas reutilizaban el tapabocas de un solo uso. Es decir, que muchas veces utilizaban estas tapabocas que eran solamente de un solo uso y no los cambiaban en el tiempo que se les establecía. Usaban tapabocas reutilizables. En el momento había tapabocas que eran reutilizables. El 62% de las personas utilizaban y un 38% no lo hacían. Se desechaba el tapabocas de un solo uso en una bolsa exclusiva. Un 80% de las personas infectadas aplicaban esta práctica de manera correcta. Se reemplazaba el tapabocas cuando se humedecía. Vamos a apreciar que un 95% de las personas reemplazaban el tapabocas cuando ya éste se encontraba bastante humedecido. El lavado de manos antes de colocar el tapabocas. En protocolos de bioseguridad se establecía que se debía hacer el lavado de manos correcto antes de tomar el tapabocas para poderlo utilizar. El 77% lo hacía, verifica que el tapabocas cumpla las respectivas recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Cruz. Un 89% de las personas lo hacía. Un 98% usaba el tapabocas. Y un 95% hacía el respectivo lavado de manos. Entonces, aquí, pues, todos estos elementos que eran de protección los cumplían la mayoría de las personas. Y, asimismo, aplicaban el protocolo y los autocuidados de la manera correcta. Siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, pues, las empresas colombianas, ¿cierto?, se dieron cumplimiento al aislamiento de los respectivos protocolos de bioseguridad y los respectivos autocuidados, los cuales fueron fundamentales, ¿cierto?, para la protección de los trabajadores y de los clientes y de los usuarios que asistían a estas instituciones. Entonces, los protocolos de bioseguridad fueron fundamentales también para la no propagación de la COVID-19 y la reactivación de los servicios de las organizaciones. Estos protocolos fueron fundamentales para que se pudiera dar la reactivación económica en nuestro país. Gracias a ello, las personas fueron logrando y las organizaciones volvieron a reactivarse poco a poco y se fueron dando nuevamente estas actividades económicas. Entonces, las personas, en su gran mayoría, cumplen con las medidas y los protocolos de bioseguridad para realizar sus respectivas labores dentro de estas organizaciones. Sin embargo, voy a resaltar que falta más compromiso para el uso adecuado del tapabocas y el lavado de manos, los cuales son fundamentales para la protección de ellos como empleados, como personas colaboradoras y de las demás personas también, para poder minimizar el riesgo de contagio y la propagación del coronavirus. Siguiente, aquí vemos las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar esta investigación. Muchas gracias desde la Universidad de Córdoba, del Semillero de Salud, desde el Programa de Administración en Salud. Agradecemos a la Universidad por habernos invitado a este magnífico evento y a este espacio para compartir conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor Eusebio. Si alguien quiere realizarle una pregunta a él sobre su ponencia, puede hacerlo a través del chat. Ya tengo listas las diapositivas de la compañera Leidy. Entonces, las iré compartiendo mientras ustedes diligencian preguntas y tienen para Néstor. Gracias, Néstor Eusebio. Listo, ladies y Joandres, ya pueden hacer su exposición, ya están las diapositivas listas. Buenos días, sí se escucha bien. Buenos días, te escuchamos bien. Bueno, muy buenos días. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto, el cual lleva como título cero prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana y variables sociodemográficas en donantes de un banco de sangre en Valledupar durante el periodo 2018-2020. Las integrantes de este proyecto son Lady Paola Ureche Ramírez y mi persona Joandres Brito Puey. Nuestra directora fue Elia Mercedes Fragoso Amaya. Somos de la Universidad de Santander, sede de Valledupar, del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Siguiente. Bueno, dentro de la introducción, primeramente tenemos que el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus del género lentivirus, el cual ataca el sistema inmunitario, debilitando así las defensas, ocasionando predisposición de infecciones y enfermedades en las personas. El VIH presenta especial interés para la comunidad científica y para el público en general, debido principalmente a la amplia distribución a nivel mundial que éste tiene, a la relajación de los tabúes que existen sobre la sexualidad y a la gran importancia que éste tiene sobre la salud y la economía. Bueno, la transfusión sanguínea es un procedimiento médico relativamente sencillo que consiste en transferir sangre o algunos de sus mismos componentes de un donante a un receptor. Esto con el punto de salvaguardar la vida del receptor. Estas transfusiones sanguíneas son un procedimiento relativamente sencillo, como ya mencioné anteriormente, y muy importante en múltiples eventos clínicos. Sin embargo, como todos los procedimientos médicos, éste puede tener alguna complicación, como lo es la transmisión del VIH. Por lo tanto, la pregunta problema de nuestra investigación fue, ¿cuál es la seroprevalencia del VIH en donantes de un banco de sangre en Valledupar durante el periodo de 2018 a 2020? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los objetivos planteados en esta investigación tenemos principalmente el objetivo general, que fue establecer la seroprevalencia del VIH y las variables sociodemográficas por medio de un análisis estadístico descriptivo de los registros de donantes de un banco de sangre en Valledupar que asistieron durante el año 2018 a 2020. Dentro de los objetivos específicos, primeramente fue caracterizar sociodemográficamente a la curación de donantes, de acuerdo con la información registrada en la base de datos del banco de sangre. Y por último, estimar la seroprevalencia del VIH a partir de los resultados de reactividad de las pruebas realizadas a los donantes de este banco de sangre. Siguiente. Bueno, dentro del referente teórico tenemos principalmente el virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, ya sabemos que este es un lentivirus que se adapta para infectar a los linfocitos CD4, el cual se replica con una cinética muy agresiva. Dentro de la transmisión del VIH tenemos que este se puede transmitir por contacto sexual, ya sea homosexual o heterosexual, al compartir agujas, como lo dice el usuario de drogas intravenosas, de madre a hijo o por una transfusión sanguínea. Bueno, tenemos que las transmisiones sanguíneas son consideradas solamente una medida paliativa que tiene como objeto fundamental restablecer una condición clínico-hemática de algún paciente. Bueno, dentro de los materiales y métodos tenemos principalmente el enfoque de nuestra investigación, el cual fue de tipo cualitativo, ya que mediante este se obtuvo y se procesó información, donde se emplearon algunas magnitudes numéricas y se realizó un análisis estadístico para llevar a cabo el análisis de las diferentes variables como lo fueron el género, la edad, ocupación, procedencia, seguridad social y la reactividad del marcador inspeccioso para el VIH. Dentro del diseño de la investigación, tenemos que ser observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Dentro de la población de estudio, este estuvo constituida por la totalidad de los registros del banco de sangre que asistió durante el año 2018-2020, el cual correspondió a 48.645 dólares. No se realizó ningún muestreo debido a que, como ya mencioné, trabajamos con la totalidad de los registros que estaban en la base de datos del banco de sangre. Dentro de los criterios de inclusión, tenemos los registros de las personas que realizaron su donación durante este periodo de tiempo y que tenían toda la información completa de las variables sociodemográficas y los resultados que se les realizaron para la prueba del VIH. Dentro de los criterios de exclusión, tuvimos los registros que tenían casillas vacías o información incompleta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con los procedimientos para el cumplimiento de los presentes objetivos. Se realizó mediante dos fases. La primera fase fue la recolección y la organización de los datos. Aquí se utilizó una ficha recolectora de la información suministrada por el banco de sangre. Luego se procedió a organizarla en los formatos de las variables sociodemográficas y marcadores de acceso para VIH. En la segunda fase tenemos lo que es el análisis de los datos. Aquí se utilizó el programa Excel en el cual se organizó y se tabuló la información. Para las variables cuantitativas como la edad se utilizaron medidas de prevención central como el promedio y la moda. Y para las variables cuantitativas, género, procedencia, ocupación, tipo de donante, seguridad social. Estas se representaron a través de tablas de frecuencia. Siguiente. Luego seguimos con las que son técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de datos se utilizaron dos formatos. El primero fue el formato para el registro de las variables sociodemográficas en las cuales tenemos género, procedencia, ocupación, tipo de donante, seguridad social. Y el segundo es el formato para el registro del marcador y precioso para VIH en la cual tenemos los resultados de las pruebas de tamizas y las pruebas confirmatorias. Siguiente. Bueno, luego seguimos con lo que es análisis y procesamiento de los datos. Bueno, aquí lo que se hizo fue tomar la información para cada donante. Luego se hizo un análisis de las variables cuantitativas mediante la media y el promedio para las variables cualitativas. Estas se representaron a través de tablas de frecuencia. Se caracterizó la población de un antegénero, procedencia, ocupación, tipo de donante. Y los resultados de marcador e infecciosos para VIH. Además, se calculó la prevalencia de VIH partiendo de los resultados de las pruebas reactivas o positivas sobre la totalidad de los donantes multiplicados por 5. Siguiente. Bueno, luego seguimos con lo que son los resultados. En el presente estudio, por medio de los cálculos de frecuencia, se caracterizó la población donante teniendo en cuenta las variables sociodemográficas. Además, se estableció la cero prevalencia partiendo de los resultados de las pruebas de camisaje y las pruebas confirmatorias. La totalidad de los donantes fue de 48.645. En la presente tabla podemos ver la frecuencia de donantes por año, donde el año con mayor frecuencia fue el 2019, con un 40,9%, donde 19.915 donaron en ese periodo. Siguiente. Luego tenemos la frecuencia de donantes por seso, donde el seso masculino acudió con mayor frecuencia, con un 75,0%, seguido del femenino con un 25,0%. Siguiente. Luego tenemos la frecuencia de donantes por rango de edad, el rango de edad de entre 19 y 29 años acudió con mayor frecuencia, con un 59,5%, para un total de 28.926 donantes, seguido los de entre 30 y 39, con 20,8, con 10.096 donantes. Siguiente. 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 entre 30 y 39 con 0,02%. Y aquí tenemos cero prevalencia de VIH por tipo de donante, donde podemos ver que el donante voluntario no repetitivo tuvo una mayor cero prevalencia con 0,15%. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que la cero prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana encontrada en el banco de sangre de la ciudad de Valledupar en los periodos de 2018 a 2020 fue de 0,16%. Con respecto a la cero prevalencia según las características sociodemográficas, se pudo concluir que la mayoría pertenecen al género masculino con ocupación de estudiantes y fuerzas armadas. La mayor frecuencia estuvo entre el género masculino con un 75,0%, seguido las edades comprendidas de entre 19 y 29 años con un 59,4%, seguido las edades de entre 30 a 39 con un 20,7%. Los donantes voluntarios fueron los que acudieron con mayor frecuencia con un 91,1% de la totalidad de la población. Y como lo mencioné anteriormente, la cero prevalencia fue de 0,16%, para el género masculino fue de 0,15% y para el género femenino 0,01%. Siguiente. Bueno, dentro de las recomendaciones tenemos que es muy importante implementar estrategias con la finalidad de dar a conocer acerca de estas enfermedades de infecto contagiosa y lo perjudicial que puede ser para un paciente recibir este tipo de hemocomponente. También es activar a medidas de promoción y prevención a prácticas sexuales seguras, uso adecuado de preservativo para lograr impactar en la prevalencia de estas enfermedades de infecto contagiosa y poder lograr obtener una sangre más segura. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la cero prevalencia, la referencia bibliográfica, disculpen. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, ladies. Si alguien de la sala quiere realizar alguna pregunta, puede realizarlo mediante el chat. Pero usted me dirá, ¿cuánto se demora el consultorio del intercambio para poder realizar la ponencia? Mientras tanto puede irse alistando un estudio de caso agroindustrial desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. La ponencia siguiente bajo la línea de salud ocupacional presentada por Ángela Viviana García y Luisa Fernanda Camargo Salcedo me confirman si ustedes proyectarán las diapositivas o necesitan ayuda. Luisa Fernanda Camargo Salcedo. Ya, ya estamos observando la pantalla. Les pido por favor que prendan sus cámaras mientras realizan la ponencia. Listo, listo, sí señor. Ya realizó, no sé qué pasa. Tranquila, si quieres yo le colaboro, no hay ningún problema. Ya están las diapositivas, tranquila. Listo. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Camargo Salcedo. Soy estudiante de tecnología en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al semillero de investigación. Bionativo y hoy les voy a hablar acerca de un estudio de caso agroindustrial desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. Mi tutora que me guía en este proyecto es Ángela Viviana García. La agenda que vamos a desarrollar hoy es, les voy a dar el contexto de la problemática de la investigación, contarles cuáles son los objetivos, el marco teórico, mencionarles cuál fue la metodología que utilizamos y hablarles algunos de los resultados. Para contextualizar la problemática, partimos de unos datos internacionales hasta llegar a la particularidad de nuestra investigación. Teniendo en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo nos dice que 2,78 millones de trabajadores mueren cada año a consecuencia de actividades laborales, para el nivel nacional tenemos al Consejo Colombiano de Seguridad, donde nos dice que hay una incidencia de siniestralidad laboral en el año 2021, donde ha incrementado con respecto al 2020 un 14%. También para el nivel nacional tenemos al Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador, el cual nos da la resolución 03.12 del 2019, que viene siendo la guía de estándares mínimos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. De esta manera, teniendo en cuenta el número de trabajadores con los que cuenta la empresa y su actividad económica que nos da el riesgo laboral. Para el contexto local, se ha elegido un emprendimiento boyacense que pertenece a la red guío de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este emprendimiento se encuentra ubicado en la ciudad de Oitama, vereda quebrada de Becerra. Se dedica a la elaboración de productos vinícolas a base de Gulupa. Este emprendimiento cuenta con 5 trabajadores y es denominado con riesgo 3. Tenemos para ello nuestra pregunta problema, que es cómo plantear un diseño de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán de la ciudad de Oitama de acuerdo al requerimiento solicitado por el Ministerio de Trabajo en Empresas Agroindustriales. Los objetivos de esta investigación es diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán de la ciudad de Oitama mediante los requisitos mínimos para empresas agroindustriales. Los objetivos específicos son caracterizar las empresas Fermentos y Destilados Aldeberán de la ciudad de Oitama a través de su plan estratégico organizacional, evaluar los estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán de la ciudad de Oitama de acuerdo a su nivel de riesgo y su número de trabajadores. También plantear el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán de la ciudad de Oitama mediante la evaluación de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. En nuestro marco teórico partimos de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de herramientas que se permiten adaptar a cualquier tipo de empresa teniendo en cuenta su actividad económica. De esta manera identifican los peligros y riesgos que se pueden generar de sus actividades. De esta manera también permite controlarlos y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para el sector agroindustrial se dice que el sector agroindustrial es un subconjunto que se dedica a procesar materias primas a transformarlos. Tenemos la metodología que se utilizó en la investigación. La metodología es un tipo de investigación cualitativa ya que recopilan y analizan datos a través de inspecciones en la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán con un enfoque de investigación transversal ya que se describe en un hecho en un único tiempo teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad. También es un estudio de caso teniendo en cuenta que se realiza en la empresa Fermentos y Destilados Aldeberán y da a conocer cuáles son los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Los resultados obtenidos es que se realiza un estudio de caso aplicado a empresas agroindustrial vinícola dando a conocer cuál es la importancia de implementar un diseño de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También de esta manera disminuye los accidentes y enfermedades laborales causadas por funciones del trabajador vinícola lo que promueve que la empresa sea mejor productivamente y también da con el cumplimiento de la normatividad colombiana expedida por el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Luisa Fernanda. Si alguno en el chat quiere realizarle a ella una pregunta puede hacerlo a través del chat. Mientras escriben sus preguntas, seguimos con la ponencia titulada Dispositivo de medición de la calidad del cemento empleando espectroscopia de esparcimiento inelástico en el tema de ciencia e ingeniería de materiales realizado por Juan Vélez Álvarez, Keitor Arboleda Mena y Neirón Ríos. Se fue el internet Dios mío Voy a tratar de compartir Gracias por ver el video. OK. Gracias.